hola el mazo la que ahí no se pisa no, la que ahí no se pisa ahora es desconfiar intentes agarrarlo te va a tirar a mosegar si tienes a picar en la correcha te va a tirar a mosegar si que es deberes que pasa desgozos pero en las personas es pro barisco